Rodeado de una gran solemnidad, el memorial del holocausto de Yad Vashen en Jerusalén homenajea a estas horas a todas las víctimas de los crímenes nazis. 41 jefes de Estado, entre ellos Felipe VI, participan en este gran acto de recuerdo. Justo en el año en el que el próximo 27 de enero se conmemora el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Antes de este acto, el rey se ha reunido con el presidente de Israel para transmitirle el compromiso de España en la lucha contra el racismo y la intolerancia. 75 años después, el horror que transmiten estas imágenes continúa intacto. Aunque nunca sabremos exactamente la magnitud en cifras del holocausto, las que conocemos son espeluznantes. Seis millones de judíos muertos, de los que en torno a un millón fueron asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz. A esas víctimas, el mayor asesinato en masa de la historia añade la de otros grupos y etnias. Según algunas estimaciones, el régimen nazi acabó con la vida de entre 15 y 18 millones de personas. A todas ellas, desde Jerusalén, el mundo en estos momentos le rinde homenaje.